Y no te perdás de ningún momento, tu cara me suena, domingo 7 de la noche por Teletica. Este es tu momento de entrenamiento de kickboxing fitness, que es combinación de boxeo, kickboxing y también funcionales en circuitos de 30 minutos, sin horario de clases, ejercicios diferentes todos los días y con entrenador semipersonal incluido. 9 Round Kid Boxing Fitness es para usted. Bien, cambiamos de tema. Cuando nos sentimos desanimados, estresados o ansiosos, es probable que tengamos el impulso de comer sin control, aun cuando nuestro estómago esté llenito. A eso se le conoce como hambre emocional y la diferencia de la física convierte los alimentos en nuestros principales aliados para afrontar y gestionar las emociones. Para ayudarnos a comprender las diferencias entre estos dos tipos de hambre, nos acompaña la nutricionista Susan Láscares, a quien yo le doy los buenos días. Susan, ¿qué tal? Hola Omar, buenos días. ¿Qué tal de tener que acá? Yo igual, y sobre todo para hablar de este tema tan importante. Qué interesante, comencemos definiendo esto de hambre emocional. ¿A qué se refiere? Ok, cuando hablamos de hambre emocional, justo como su nombre lo dice, es el tema del apetito que relacionamos, o las ganas de comer, que relacionamos con nuestras emociones, ¿verdad? Cuando estamos tal vez, como decías, cansados, estresados, ansiosos por alguna situación o alguna preocupación, o simplemente incluso alguna emoción también positiva, porque estamos felices, o porque tenemos algún problemita, por ahí andamos un poquito, como decimos, bajoneados o con las pilas bajas. Entonces, esto nos lleva, esta emoción, a buscar algún tipo de alimento en particular, ¿verdad? Que puede variar mucho según la persona, para poder compensar un poco esa emoción. Me gusta mucho eso, porque generalmente, ahora que decía yo, ansiedad, de repente la gente puede asociar hambre emocional con una connotación un tanto negativa, pero estando felices, también podríamos padecer de hambre emocional. Sí, definitivamente, Omar, y eso es muy importante que vos decías, ¿verdad? Porque recordemos que ansiedad existe, la ansiedad fisiológica, o sea, que es un tema de salud, ¿verdad? Incluso un trastorno psicológico, versus la ansiedad, tal vez, emocional, o que relacionamos mucho con el tema de la comida, ¿verdad? Eso que todo el mundo dice es que estoy ansioso, y cuando estoy ansioso, entonces, lo que busco es precisamente, ¿verdad? O sea, X cosa en particular. Entonces, definitivamente, es importante poder determinar o conocer esta diferencia para que no sintamos que este tema de la ansiedad es algo siempre negativo, o que este tipo de hambre va a ser siempre algo negativo, ¿verdad? Sí, aquí queremos, con esta pantalla, establecer un poquito la diferencia, Susan, entre hambre fisiológica y este tipo de hambre que usted está hablando emocional. Explíqueme un poquito la lógica. Exacto. Lógica, Omar, es un tipo de hambre que aparece poco a poco, ¿verdad? O sea, es algo que se va a ir dando en algún momento en particular, y se puede posponer. O sea, yo puedo decir, bueno, tengo hambre, pero todavía puedo esperar un ratito más para hacer mi desayuno, o para hacer mi merienda, por ejemplo, ¿verdad? Se siente en el estómago, eso es como el típico, ¿verdad? Cuando uno dice, es que siento un huequito aquí en el estómago, ¿verdad? O como ese vacío de algo me falta, entonces, en realidad, es algo como muy específico de un lugar en el cuerpo en particular, ¿verdad? No hay antojos específicos. O sea, si yo tengo hambre, puedo comerme igual una fruta, puedo comerme una ensalada, puedo comerme un huevo, puedo comerme una rebanada de pan, por ejemplo, ese tema del apetito, ¿verdad? Entonces, no es nada en específico. Y respeta la señal de esa ansiedad. Esto quiere decir que tal vez, entonces, tení apetito, agarré una fruta, por ejemplo, con unas semillas y quedé satisfecha. Y ya después de eso, puedo seguir o continuar mi día normal, ¿verdad? Aquí vamos a mostrarles, entonces, las características de hambre emocional. Un poquito de lo que usted estaba hablando. Aparece de un momento a otro y se siente como necesidad. Exacto. Eso es como instantáneo. O sea, como en algún momento específico, digamos, aparece en el momento y sentís eso, como esa necesidad de necesito comerme algo ya. Y normalmente es algo más específico, ¿verdad? O sea, necesito comerme una galleta ya o necesito comerme un chocolate ya o necesito un pedazo de pan. Pues es como un antojo, ¿lo podemos interpretar así? Normalmente sí, exactamente. Entonces, la gente tiende a tener como ciertas preferencias, ¿verdad? Hay gente que se va más por lo dulce, otros que buscan más lo salado. Hay otros que se van más por las bebidas, ¿verdad? Que ahora vamos a ver algunas opciones. Entonces, normalmente es algo más específico. Y a diferencia de la fisiológica, esta se come en exceso y no hay señal de esa ciudad. Exacto. Ahí no podemos tener como ese control, ¿verdad? O esa característica de decir o esa sensación ya estoy satisfecho, puedo comerme solo una manzana y con eso quede bien. Normalmente en el tema de hambre emocional no podemos controlar el tema de esa ciudad y tendemos a comer en exceso. De ahí viene parte del problema. ¿Qué tipo de desencadenantes emocionales podrían activar este tipo de hambre? Pues mucho sumar. Como te decía, un inicio hay muchas emociones que pueden estar relacionadas, ¿verdad? Entonces, al final, por ejemplo, alguna situación de estrés o preocupación, ¿verdad? Algún tema en particular, vamos a tener una prueba, ¿verdad? O de repente algún familiar está enfermo o voy a tener alguna cirugía, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que nos ponga tal vez a pensar un poquitito más. El aburrimiento. A veces la gente cuando dice es que no tengo nada que hacer, qué pereza, voy a buscar, qué me como, ¿verdad? Porque en realidad estoy aquí aburrido sin hacer nada. Eso puede ser. También la tristeza, como te decía. Bueno, de repente tuvimos algún problema de salud o rompimos con la pareja, ¿verdad? De repente de ahí, no sé, me quedé sin trabajo. O sea, cualquier situación también que genere un poquitito de tristeza o malestar nos puede llevar a buscar. Y es un domingo en la casa viendo una peliculita. Qué bonito. Bueno, acompañamos ver la película con algo para comer. Eso podría ser un poquito de hambre emocional. También, exactamente. Sobre todo si no tengo apetito. Sí, ese es más como el tipo de, digamos, de lo que relacionamos la comida con actividades, por ejemplo. Entonces, lo que te decía ahora que también el tema, por ejemplo, de estar felices, ¿verdad? Buscamos celebrar algo. De repente me saqué un 100 en un examen, ¿verdad? O me fue muy bien en una prueba, entonces voy a buscar premiarme con comida. Eso también pasa. O, por ejemplo, eso que vos decías. Vamos a ver una peli. Bueno, de fijo tienen que haber palomitas o ciertos tipos de comidas. O vamos a celebrar claramente un cumpleaños, una actividad en particular. Siempre va a estar ligado al tema. ¿Es posible que confundamos con facilidad el hambre emocional con la física? Ah, sí. 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 100%, ¿verdad? Y es importante saber que hay características. O sea, el hambre física también puede ser algo que venga específicamente de un momento de ayuno largo. Mira, desayuné a las 7 de la mañana y son las 2 de la tarde y no he comido nada. Entonces, es como lógico o esperable que lo que tenga sea apetito. Es un hambre física. Pero la emocional normalmente puede venir de, mira, desayuné hace media hora y ahorita necesito comerme una galleta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sí es más específico, un hambre emocional. Si usted se está preguntando en casa, ¿cómo sé yo que tengo hambre emocional? Aquí tiene una pantalla, porque la idea es que usted pueda poner en comparación, en perspectiva, algunos de estos síntomas que Susan nos sugiere. Comer para sentirse mejor. Exacto. Es uno de los primeros síntomas. Es lo que te decía. Tal vez si estoy un poquito bajoneado, con las pilas ahí bajas, entonces busco la comida. Porque recordemos que muchos de esos alimentos son los que llamamos alimentos confort. O sea, porque sentimos que nos va a generar esa sensación de bienestar. Tuve una buena noticia. Entonces, de repente, hasta me como recompensa. Es el típico me gane hoy la hamburguesa, porque hoy me fue muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, otro síntoma es el hambre repentina, ante una situación difícil. Ajá, ese es mucho el tema, este, Omar, que yo creo que a muchos nos pasa, ¿verdad? Nos llevamos a un susto o algo así, lo primero que sentimos, les digo yo, es en el estómago, ¿verdad? Alguna sensación, alguna emoción en particular. Entonces, es normal que también ante situaciones así, lo primero que busquemos es qué comer o qué tomar. Y también, pues, lo que decía Susan, el antojo de comer alimentos específicos. Un pedacito de chocolate, una bebida. Todo eso es otro síntoma. Exactamente, porque como les decía, yo bien podría, por ejemplo, si tengo hambre física, comerme un huevo duro y con eso voy a quedar satisfecha. Pero no es eso lo que uno está queriendo. Exactamente, no es un huevo lo que se te va a antojar cuando es un tema de ansiedad o que tengo este tipo de hambre. ¿Cómo influye el estrés en el hambre emocional? Recordemos que el estrés dispara muchos cambios a nivel hormonal, ¿verdad? Entonces, al tener como todo este enredo a nivel hormonal dentro del cuerpo, ¿verdad? Sobre todo si es una situación ya de estrés incluso crónica, normalmente vamos a recurrir a la comida. Recordemos que algunos de los alimentos que tenemos acá y que vamos a mostrar tienen algunos ingredientes que pueden estimular ciertas zonas en el cerebro, ¿verdad? Entonces, que van a generar una respuesta también a nivel corporal. El problema es que muchos de estos alimentos vienen con altas cantidades de azúcar o altas cantidades de sodio, por ejemplo, mucha cantidad de grasa. Entonces, ahí es donde vienen también las consecuencias después en temas de salud. ¿De qué manera, Susana, nuestros hábitos alimenticios pueden influir en nuestra capacidad de reconocer si es hambre física o hambre emocional? Hay varios, Omar. Por ejemplo, mucho tiene que ver primero con la calidad de nuestra alimentación, ¿verdad? Porque recordemos que los alimentos que más nos ayudan a generar saciedad son aquellos que son altos en fibra, buenas fuentes de proteína o grasas saludables. Entonces, cuando ellos están ausentes en nuestra alimentación diaria, es muy probable que tengamos entonces siempre estas ganas, como decimos, de estar picando. Acabo de desayunar pan blanco, por ejemplo, solito, y entonces media hora después tengo hambre. Claro, el pan no tiene fibra, ¿verdad? Y no han acompañado con proteína. O también mucho tiene que ver con los tiempos de comida. Antes se hablaba mucho que hacer cinco tiempos de comida, que comer cada tres horas era importante. Más se decía que para el metabolismo, en realidad no, ya se sabe que no tiene nada que ver incluso con el peso corporal. Pero en algunas personas, el hacer tiempos de comida un poco más continuo les permite evitar esos periodos largos de ayuno. Y provocar entonces que estén picando más bien, ¿verdad? O sobre consumiendo en exceso en otros tiempos de comida por haber pasado mucho tiempo de ayuno. ¿El hambre emocional puede presentarse a cualquier hora? Ah, sí, exacto. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier persona. Creo que este medidor que usted ha hablado ahorita de, es que tengo ganas de esto, no, porque tenemos de repente a ver integral en la casa, tenemos, pero no es eso lo que queremos. Está el huevo, está el queso, está el gallo pinto, está la fruta. Cosas que son saludables. Exacto. Pero queremos otro pedacito de hecho. Creo que eso ayuda muchísimo a entender si es hambre emocional o hambre física. Exactamente. Allá la gente en casa. El típico dulcito después del almuerzo, todo eso. Ahora, ¿qué medios nos recomendás? ¿Cómo lidiamos con esta hambre emocional? Ahí muy importante, Omar, les decía también que, o sea, esto es importante aceptar lo que es algo natural. Casi a todos nos pasa, ¿verdad? No tiene por qué ser algo malo. Lo importante es entender, bueno, ¿por qué me pasa? Ok, ahorita estoy estresado, sé que estoy buscando ciertos tipos de comida. Por ejemplo, las alternativas opciones que tengamos en casa. Claramente, si tengo en mi alacena estos alimentos que pueden ser muy altos en azúcares o grasa o sodio, que les decía, y pues si me da hambre emocional a las 10 de la noche, pues estoy viendo tele, ¿verdad? Lo primero a lo que voy a acceder porque lo tengo ahí a mano, ¿verdad? Entonces, el evitar tener estos alimentos cerca. Y aún así, cuando los consumamos, Omar, porque definitivamente se me antojó el chocolate y eso es lo que me voy a comer, procurar usar porciones pequeñas, ¿verdad? O sea, no voy a comprar la barra enorme si de repente yo sé que además no me voy a controlar a comerme solo un cuadrito, me la voy a comer. Entonces, al final, lo importante es tratar de utilizar también presentaciones pequeñas de ese tipo de alimentos para evitar que se convierta en problemas. ¿Eso es en cuánto puede ayudar a la planificación de las comidas a paliar y a evitar el hambre emocional? Mucho, montones, porque si vos te sentás a hacer un menú, te decía, es donde puedes empezar a escoger, incluso dejar cosas preparadas el fin de semana, a ver a lo que llamamos meal prep. Si vos dejas cosas preparadas, ya sabes que, mira, a mi desayuno le falta proteína o grasa para quedar satisfecho y evitar estar picando durante la mañana. La merienda a la tarde, a todo mundo le pasa. Siempre buscan el dulcito para el café, ¿verdad? O el pan. Entonces, buscar alternativas precisamente también para estas meriendas altas en proteína o grasa saludable para evitar el estar sobre consumiendo. Ok, usted ilustró la mesa. Explíqueme, porque yo veo aquí algunas cositas que me llevan a pensar en hambre emocional. Exacto, sí, tú hablas de este lado. Bueno, típico, Marte, decía, puede ser comida o pueden ser bebidas, ¿verdad? Pasa mucho con las gaseosas, que mucha gente busca las gaseosas precisamente para saciar esta necesidad o este antojo. Y recordemos que las gaseosas muchas pueden generar hasta cierto nivel de dependencia, ¿verdad? Entonces, hay gente que se acostumbra y tiene una ingesta importante de gaseosas, que hay muchas, pueden ser altas en azúcar, ¿verdad? Este otro plato tiene lo típico, el chocolate, las galletas dulces o un cereal de desayuno. Entonces, normalmente la gente también usa estos alimentos porque, como te decía, son lo que llamamos alimentos confort. Y algo muy importante, Omar, que no mencionamos es que a veces relacionamos ciertas comidas específicas con situaciones que nos pasaron, digamos, en etapa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, los chicos, cuando un niño se cae, ¿verdad?, y se pone a llorar, ¿qué hace el papá normalmente primero? Empieza a buscar cómo consolarlo y tal vez lo que le va a servir es un helado o le va a dar una galleta dulce o un chocolate para que el niño se calme. Entonces, cuando somos adultos, relacionamos estas situaciones, ¿verdad?, como me siento mal o me pasó algo, ¿verdad?, me caí o lo que sea. Mucho calor. Voy a usar, ¿verdad?, que son muy altas en sodio y grasa. Normalmente ahí podemos llegar a sobreconsumir la cantidad, ¿verdad?, recordemos que son alimentos muy densos en calorías, o sea, en pequeñas porciones aportan mucha energía. Y eso pasa también con las semillas, que ahí traía el maní, pero las semillas, siempre les digo, es como un intermedio, porque las semillas son una fuente de grasa saludable. Almendras, maní, por ejemplo, nueces, sin embargo, también precisamente son muy densas en calorías, o sea, en pequeñas porciones aportan mucho. Y es uno de los típicos alimentos que la gente no se mide. Abrió el paquete de maní y se lo comió todo, ¿verdad? La repostería o el pan también es típico, ¿verdad?, como es la merienda a la tarde. Es normal que se busque mucho por un tema de hambre emocional y porque lo relacionamos mucho con la parte social, ¿verdad?, el cafecito donde mi mamá o el cafecito donde la abuela o donde los amigos siempre están relacionados. Reconozco que eso me sucede. Exacto. Ahora, Susan, pienso también en las personas que nos están viendo y que tienen dietas restrictivas importantes. El hecho de que se prohíban de comer algunos alimentos puede aumentar todavía la sensación y la necesidad de hambre emocional. Pues en algunos casos, Omar, recordemos que la restricción nunca funciona, ¿verdad?, y menos en temas de alimentación. Entonces, lo importante es sí dejarle claro a las personas por qué este tipo de alimentos no son tan saludables o por lo menos la frecuencia de consumo y la cantidad debe ser moderada. Cuando generamos una restricción, ¿verdad?, y generamos una prohibición y decirles nunca más puedes comer este tipo de alimentos, probablemente vamos a más bien favorecer que haya la necesidad o que generemos la necesidad de consumir. Ok. En este otro lado, yo veo frutitas, vegetales, carbohidratos, avena. Exacto. Aquí todo lo que ves, Omar, entonces cumple esas características que te decía, que son fuentes de carbo complejas, por ejemplo, el gallo pinto, los frijoles son muy altos en fibra, el camote con cáscara, es una de las verduras harinosas más altas en fibra, frutas y vegetales, y avena, que todos son precisamente altos en fibra. Entonces, la fibra nos va a ayudar a generar más saciedad. También por ahí les puse el huevo duro, por ejemplo, porque es una muy buena fuente de proteína que también nos va a dar un nivel de saciedad bastante alto. Entonces, son opciones que en realidad podrían formar parte, claro, de nuestros tiempos de comida y evitar que estemos generando esto de estar, digamos, picando o estar comiendo por ansiedad. Entonces, comiendo a las horas, este tipo de ejemplos que usted nos trae, ¿evitamos hambre emocional? Sí, es muy probable que sí. O sea, eso nos puede ayudar a controlarla mejor, ¿verdad? A tener, digamos, que una mejor ingesta durante el día, a poder ordenar mejor nuestras comidas. Pero aún así, Omar, esto por sí solito no es que vaya a evitar que tengamos esos episodios, porque como te decía, en alguna situación en particular puedo tener, sí, ese antojo por algo específico. Yo soy súper dulcera, entonces, por ejemplo, me encantan las galletas. Entonces, ¿qué es lo que tengo claro? Como te decía, bueno, de repente no voy a tener las galletas dulces en mi casa, sino que un día específico me dio antojo, me las compré, me las comí, como digo yo, se acabó, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Terminemos con esto, porque usted decía ahora que si, que desde la niñez, ¿verdad? Cuando un niño se cae, entonces uno como papá, ¿cómo enseñarle a los hijos la cultura de el hambre física correcta y no el hambre emocional? Eso es muy importante, Omar, porque lo importante con ellos es que la comida nunca debe ser ni un castigo ni una recompensa, ¿verdad? O sea, los tiempos de comida específicos son los que compartimos también con los chicos, con mucha más razón ellos que aprenden mucho del ejemplo. Pero, por ejemplo, si pasa una situación de estas que te decía, no buscar premiarlos con la comida. O sea, vamos a consolarlos, vamos a ayudarlos, ¿verdad? Sanarles si se hirió la manita o el pie o lo que sea y vamos a llevarlo hacia otra actividad para que él se calme, pero no necesariamente siempre ligarlo a la comida. Lo mismo que nunca debería ser un castigo, ¿verdad? Eso de que si no te comes todo lo que está en el plato, si no te comes la ensalada, entonces no puedes jugar porque entonces vamos a ir generando una relación negativa con los alimentos. Susa, muchas gracias. Gracias a vos, Omar. Muy interesante el tema y la felicito porque estar bajo este techo a esta hora está caliente, caliente. Susa en Láscares, es nutricionista. Si necesitan comunicarse con ella, les ofrezco este número, 8888-9219. Y también en Instagram y Facebook, búsquenla como suláscares-nutri. Gracias, Omar. Y también aprovechar nada más para que entren a la página, susanláscares.com. Ahí hay mucha información sobre este tema, también recetas y otros detalles. Feliz semana. Gracias, Omar. Igual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.